Tener rasgos latinos en el estado de Arizona, ah, cuidadito, tienes todas las condiciones para que seas víctima de discriminación policial. Y si tú naciste en Estados Unidos, olvídate de eso, si eres latino eres indocumentado hasta que demuestres lo contrario. La jueza federal Susan Bolton dio luz verde a la policía para aplicar la ley SB 1070, donde la policía podrá interrogar a un ciudadano porque su único delito puede ser sus raíces hispanas, incluso aquellos nacidos en los Estados Unidos. Los agentes estarán facultados para preguntar cuál es la condición migratoria de las personas detenidas por diversos delitos si sospechan que éstas se encuentran en el país de manera ilegal. La gobernadora de Arizona, la republicana John Brower, está de fiesta, mostró su satisfacción ante la decisión de la jueza y aseguró que este es el día que han esperado por más de dos años. A mediados del siglo XX, los negros eran perseguidos y discriminados por los norteamericanos. El delito, su color de piel. Ahora, en pleno siglo XXI, se repite la pesadilla. La cacería humana en los Estados Unidos vuelve a las calles. La presa de caza, la comunidad hispana. La disposición conocida como muéstrame tus papeles había sido bloqueada. Pero en junio, la Corte Suprema la ratificó argumentando que no entraba en conflicto con la ley federal.